Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Amigos, les mando un fuerte abrazo, esperando que se la estén pasando super en compañía de su familia Bueno, ya todos sabrán, este es el segundo video de este proyecto Ya hay bastante avance y ya se están instalando los adoquines, ya está terminado el muro retenedor Y vamos a empezar a hacer el recorrido para que vean todo el avance que se ha hecho hasta el momento ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos, no olviden suscribirse por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones Y aquí abajito, en la cajita de descripciones, voy a dejar mis enlaces de mis otras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea, allá nos vemos Y ahora sí, ¿quieren ver el avance? ¡Chulada! Muy bien amigos, ¡Iniciamos! Perfecto, miren, vamos a empezar aquí Creo que el electricista ya hizo la mayor parte del trabajo Ya está todo listo para que corra el sistema de riego Para que tengan electricidad para jacuzzi que se va a instalar Y miren, ya se terminó completamente el muro retenedor No está muy alto, pero es la medida perfecta Aquí está de un pie de altura, ya tiene sus tapaderas Y va subiendo Esta es la segunda etapa del muro Pero qué belleza de tono Amigos, me encanta este tipo de material Este tipo de bloques está bellísimo Miren nomás, ya tiene sus tapaderas Ya nada más le quedan unos detallitos, pero así es como se ve el muro Aquí ya sube, mira, va subiendo Va subiendo más Va por secciones, ¿no? Qué belleza Aquí se puede apreciar mejor Miren nomás, todo aniveladito Paquito está haciendo un trabajo espectacular Ahorita no está Paquito No está el grupo El crew fue a hacer otro trabajo A otra construcción Porque tienen varios proyectos, amigos JJ Laneskeppings Una compañía muy profesional Con un equipo, pues, grandísimo Muy amplio, ¿no? De diseñadores De constructores Qué belleza de trabajo, amigos Miren nomás Miren Y, como verán Voy a abrir la toma para que vean Ya empezaron con La primera plancha de adoquines Donde va a ir el Fire Pit Están utilizando un tipo de adoquines hermoso Hermosísimo, amigos Que combina con el muro retenedor Miren nomás Tres medidas De adoquines Miren nomás Tres medidas A ver si pueden apreciar aquí Son unos Rectangulares Grandes Y luego sigue un rectangular Más pequeño Y un cuadradito Miren Y los tonos Varios, ¿no? Cafecito Terracota Qué belleza, ¿no? Ya están avanzando Y aquí va el corte Ya hicieron el corte Porque están poniendo el orillero Este es el bordo Si ven cómo va el bordo Y miren Les voy a explicar exactamente Lo que están haciendo Una vez Para todos aquellos Que no saben cómo se instalan Los adoquines Primero nivelaron Primero nivelaron el terreno Bajaron varias pulgadas A nivel de la fundación Miren Aquí está la fundación Esta es la fundación original De la propiedad Si ven la plancha de cemento ahí Esa es la plancha de cemento De la fundación De la propiedad Entonces Tuvieron que bajar Aproximadamente 4 o 5 pulgadas Debajo del nivel De la fundación Si alcanzan a ver Perfecto Y una vez que tienen Nivelado todo Corren lo que es el sistema De Si van a meter Líneas De gas Líneas de electricidad Obviamente aquí Pusieron líneas Porque van a poner Un jacuzzi Van a tener una chimenea De este lado Verdad Ahí va a estar la chimenea Entonces obviamente Ya corrieron todas las líneas Y ahora El siguiente paso es Ponen la base La base Es esta Miren Si ven la arena Y se compacta Debajo de esta arena Está la base Y una vez que está compactada Nivelada Entonces le ponen La arena Esta arena es especial Para doquines Obviamente le tienen Que dar el nivel Y va subiendo Conforme van poniendo Las capas De material adecuado Va subiendo Va subiendo Y como verán Mira esta es la primera línea El primer bloque No sé si recuerdan En el video anterior Como instalaron La primera línea De bloques Para este muro Y les dijimos Que iba a subir Miren cuánto subió Si ven la diferencia Ahí está el bloque Este bloque Mide 6 pulgadas De alto Miren Todo lo que subió Las 4 Ahí está Miren 4 pulgadas Es lo que subió todo Con toy Y el adoquín Y aquí Ya tienen La segunda plancha De adoquines Ya llevan todo Niveladito Perfecto Cuadrado Porque Obviamente aquí Va a estar El jacuzzi Donde se van a dar Un chapuzón Relajante En la noche Prenden el calentoncito Con champagne Chulada Y aquí tienen un diseño De banqueta Porque Pues tienen una puerta Aquí la propiedad Tiene una puerta Y los dueños Los propietarios Van a salir directamente Caminando Al jacuzzi Como la ven Y vaya Que va a tener Un diseño hermoso Como parece Como que es Una media lunita Los cortes Miren nomás Que belleza Y Van a Van a poner Pasto Aquí va a haber Pasto natural Esta es parte Del diseño Y Obviamente Aquí también van a poner Otra banqueta Miren de este lado Esta otra entrada De la propiedad Y van a poner Una banqueta De adoquines Todo esto Todo esto La banqueta Va a seguir caminando Miren vamos a caminar Hace cuenta que salimos Hagan de cuenta Que salimos de la propiedad ¿Verdad? Ahí está Salimos de la propiedad Y vamos a empezar A caminar Todo lo que va a ser La banqueta Todo esto va a ser Adoquines 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 Ya están aquí listos Y todo esto Corre todavía Para acá Damos la vuelta Adoquines Todo esto Una plancha Grande Son como Seis pies De ancho Otro detalle Importante Que no Nos habíamos fijado Es que Se tuvo que cambiar Parte del cerco Aquí como verán Ya está El cerco Nuevecito Si lo pueden ver Obviamente Si van a tener Un patio Pues agradable Nuevo ¿Por qué no Cambiar el cerco Que estaba un poquito Deteriorado Y se puso el cerco Miren nomás ¿Verdad? Que hermoso Está quedando Este proyecto Esta es la primera Semana de trabajo En el video anterior Tenían tres días De comenzado Ahora ya pasaron Cuatro días más Entonces Es una semana Que se lleva Hasta el momento La primera semana De trabajo Y ese es todo El avance que hay Con un equipo Pues muy completo De trabajo Todos saben Lo que tienen que hacer Y se avanza demasiado El diseñador El coordinador Y los constructores Un mismo equipo Para hacer un trabajo Perfecto Miren nomás Que belleza La verdad que me encanta Dato importante amigos No sé si recuerdan Que cuando se estaba Instalando este muro En el video anterior Recuerdan que fueron Tres medidas Las que se utilizó Y aquí está Miren aquí pueden verlas Aquí pueden apreciarla Está el grande El mediano Y el pequeño Tres medidas Y también dato importante Que no utilizaron Nada de concreto Nada de cemento Para pegar estos bloques Lo único que utilizaron Fue unas anclas ¿Recuerdan? Bueno si no recuerdan Les recomiendo Que vayan a ver El video anterior De la primera etapa De este trabajo Este proyecto Miren aquí Aquí nos encontramos En el suelo Un ancla De las que utilizaron Aquí está Miren Este es el tipo de anclas Que se utilizaron Para poner este muro Estos bloques Que están viendo Tienen unos orificios En las partes de arriba Y de abajo Y Van metidos estos pernos Ahí Pum Y así es como se anclan Para que el muro No se mueva Son de plástico solamente Es un plástico Muy resistente Y esa es la forma Que se instaló Este muro amigos Miren nomás No sé si aquí Quedó un bloque Por ahí Para que Puedan apreciarlo A ver si encuentro Por aquí un bloque Ah miren Aquí está Ahí está Perfectamente Ahorita vamos a Vamos a caminar Para que vean Miren aquí está Aquí está uno de los bloques Ya Al descubierto Y si si ven los orificios Que tiene Es donde van Estos pernos Miren nomás Aquí cabe bien Miren aquí Es donde tienen los orificios Miren perfecto Aquí está un bloque Al descubierto Y tiene los orificios Perfecto Miren si le alcanzan a ver Los orificios Bueno Ah miren aquí se ve Miren aquí está uno ya Metido Si le alcanzan a ver Aquí Perfecto Y así es como va Miren Meten el perno Y pum Ahí está Y el que sigue Se va conectando Arriba del otro Para que no se muevan Así es como se van conectando Amigos Miren nomás Que tecnología Bueno Pues es Técnicas De construcción Cada país tiene su técnica Aquí en el sur de California O en California Estos son los materiales De tendencia Los que se usa Y como los instalan Amigos Es una fuerte cantidad De adoquines Las que se está utilizando Aquí Hay muchas Tarimas Estamos hablando de Tal vez miles De adoquines Pero es un adoquín Muy elegante Que elegancia La de Francia La verdad Que está muy elegante Me encantan los tonos Me encantan las medidas Y como lo están instalando Pues Se ve aún más bonito Y también estoy ya Esperando Que se empiece a trabajar En el fire pit Para ver Qué tipo de material Se va a utilizar Para hacer este fire pit O la chimenea Bueno Como ustedes le quieran llamar Fire pit Anillo para fogata O chimenea Miren nomás Muy bien amigos Pues eso es lo que se lleva Hasta el momento Recuerden que es la primera Semana de avance Creo que se ha hecho Bastante Para hacer la primera semana Y me gusta Como va quedando Recuerden que aún Falta más Falta el procedimiento Del jacuzzi Cómo van a poner El pasto natural La banqueta Con adoquines Y nos falta Nuestra chimenea O la fogata O el anillo de fogatas O el fire pit Como le quieran llamar Muy bien amigos Y si están interesados En adquirir un trabajo Como este Si vives en el sur De California En California Amigos No olviden en contactar A JJ Laneskeeping Aquí abajito En la cajita de descripción Les voy a dejar los enlaces Para que les llamen Díganles que les mandó Vinny de Twister Amigos Porque ya platicamos Y me dijeron Que les van a dar Un precio especial A ustedes Porque vienen de parte De Vinny de Twister Amigos Muy bien Miren nomás Que belleza Y tienen como Bastantes trabajos más Que me huje ir a ver Porque tienen Tienen coberticios De madera Súper bonitos Están trabajando En otros muros En otros diseños Con madera Con adoquines Con planchas de cemento Va a haber demasiadas Construcciones Muchos diseños Y estilos diferentes Para que no se lo pierdan Amigos Muy bien Pues ahora si Esto es todo amigos Muchísimas gracias Por haber visto Este video tutorial No olviden suscribirse No olviden activar La campanita De las notificaciones Y aquí abajito En la cajita Descripciones Voy a dejar mis enlaces De mis otras redes sociales Como Facebook Instagram Allá los espero Se despide su amigo Vinny de Twister ¿Escuchan? Hasta aquí me andan Siguiendo los aviones Yo pensé que ya me había Desecho de ellos Ay, ay, ay Bueno amigos Chao, chao Chao